Para un apartamiento de reglamento tiene la palabra la diputada María Emilia Soria. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, pido esta moción de apartamiento que posibilite el artículo 127 para una consideración de un asunto urgente, que es el tratamiento del proyecto 156 del 2017 de régimen de RT de bomberos, que tiene que ser hoy, señor Presidente, y por eso es la urgencia, esta ley tiene media sanción del Senado, pierde en pocos días Estado parlamentario, y además, señor Presidente, tiene su financiamiento en esta ley de presupuesto que en pocas horas más vamos a tratar. Entenderá que me es difícil pedirle esto, señor Presidente, porque siento que es un error esta sesión, que no debemos estar debatiendo este presupuesto sin conocer el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se va a conocer el viernes, que incluso muchos diputados oficialistas no conocen esa letra chica, y por eso también es doblemente doloroso sabiendo que del poroteo ya ganó la afirmativa de este presupuesto. Pero tienen la oportunidad, señor Presidente, tienen la oportunidad de cambiar las prioridades, tienen la oportunidad por lo menos en medio de tanto saqueo, darle a Damián Lucero, ese barilochense valiente, autor de este proyecto, y a los 43.000 bomberas y bomberos de este país, darle la oportunidad de tener derecho a la salud y a la seguridad, señor Presidente. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora diputada.